Pareció una locura decir que el viaducto más grande en la costa del Caribe ya esté construido. Hace 10 años no soñábamos, no decíamos nada, no creíamos, nos sentíamos totalmente impotentes, probablemente. En teoría, a lo mejor puede ser demasiado literaria, pero también puede ser literal, porque no soñábamos, no pensábamos, no lo imaginábamos. Eso era un sueño increíble, pensar que tuviésemos una carretera, el Canal Seco, de la costa Caribe Norte, eso era increíble. O sea, no lo podíamos creer, pero hoy ya es necesario decir que esas cosas estaban en nuestras mentes, porque el mensaje era que estábamos abandonados, y hoy no, hoy precisamente no. Tenemos el puente del Guagua construido y lo vamos a inaugurar el 19, pasado mañana miércoles. Y por eso hay que creerlo y seguirlo creyendo, porque hay que tomar las mejores decisiones en este fin de año y en lo que resta de la vida. Eso es necesario. Sí, me quedan mirando ahí todos raros, pero no, es que se quedan pensando cómo es posible pensar que tengamos el viaducto más grande. El puente del Guagua es increíble, construido hoy. ¿Era increíble hace 10 años? Hoy no. Hoy sí ya lo creemos, porque lo vemos, lo tocamos, es tangible. Y es importante seguirlo mencionando. Y gracias al esfuerzo, al trabajo, a la inversión, al desarrollo, a la ejecución, a la planificación, todo lo que se pueda llamar. El trabajo del gobierno de Nicaragua, del Frente Sandiní, de Liberación Nacional. Ahí estamos. Síganos en nuestras redes sociales, al superreportero Antonio López. Y en YouTube me pueden seguir como Ya López. Muchas gracias, un abrazo, un saludo para todos.